Bueno, ¿por qué no vamos a la última cosa? ¡El arco iris de nebrocito! Casi como las cosas de gozo. ¡Cuidado! ¡Eres mi mejor amigo! ¿Puedes ir a mi casa mañana? ¡Oh, sí! Luego, una mitad de todo, esos estuvieron para mí. ¡Pintan! ¡Pintan! ¡Ven! ¡Ahora! ¡Qué padre! ¡Perdí a mis padres! ¿Tú eres el que me lo mataste? Eh... No... No, yo no soy de seguridad. La seguridad me hizo encerrar en la cárcel. Bueno, no quiero ser más tu mejor amigo. ¡Listo! Porque a mí se te mandan de cosas suyas. ¡Eres horrible, Plos Plos! ¡Eres tan horrible igual que una medusa colgada pegada! ¡No! ¡Eres tan horrible, Plos Plos! ¡No! ¡Ah! Luego su mejor amigo se marchó. ¡Ah! ¡Le encanta estar aquí! ¡Oh! ¡Hora de despertar! ¡Silencio! Ten mi control en mi vida Voy a la casa de los plos Los plos, los plos, los plos, los plos Adelante, siga Hola, plos, plos Hola ¿Sabes qué te quiero hacer? ¿Qué me quieres hacer? ¡Te quiero comer! Luego ellos se corrieron, corrieron, corrieron Corrieron a la casa hasta llegar A una casa de una pelota ¡Vamos! Luego encontró a su... Una unicornia ¡Hola! Hola Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo la vaquerita unicornio Y ven conmigo, sube Luego ellos se marcharon Y les contó Hace una vez un bosque llamado que él Es un plos, plos ¡Gracias! ¡Gracias!